Ahora esto Dosis de datos curiosos Uy Llename rey La compañía telefónica Sprint creó esta escultura Hecha con los restos de un coche Implicado en un accidente automovilístico Mientras la persona en su interior Escribía un mensaje de texto La llamaron el último emoji El mensaje es un poco fuerte Pero necesario para advertir A los conductores sobre el peligro De usar el teléfono mientras conducen Seguramente te has preguntado Cómo es que pueden haber coches Dentro de un centro comercial La respuesta es más simple De lo que parece De acuerdo con los trabajadores de logística Los diseños de las plazas están cuidadosamente Elaborados para este tipo de exhibiciones Todas las plazas Aunque en diferente tamaño y diseño Cuentan con accesos de servicio para ingresar mercancías Estos accesos están Están completamente ocultos a la mirada de los visitantes Por razones estéticas En la noche cuando ya no se permite la entrada Conducen el auto a través de la entrada de servicio Andá a manejar uno de estos En ese espacio tan introducido Ni ganas Mirá, mirá, mirá No, no, mirá lo fino que pasa con ese Lamborghini Flaco ¿Cómo lo vas a manejar de reversa? No hay chance Mirá, mirá, mirá 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 Es tan loco que lo meto por ahí Marcha atrás Es tan loco Cada año en el Victoria Park de Melbourne, Australia Cientos de personas llevan sus creaciones de cartón reciclado Para combatir con otros participantes En una guerra conocida como Box Wars Guerra de cajas Primer mundo Se calcula que a lo largo de la historia de la humanidad Los humanos hemos orinado unos 1400 kilómetros No estaba invertido el video, vírgenes Si tenían las luces de trasera, mirá Si están en el auto a través de la entrada de servicio Hasta el lugar donde se exhibirá Mirá como tiene las luces de reversa Estaba invertido el video, chicos Estúpidos ¿Cómo no vas a estar invertido el video? Me hacen la mano a manejar mucho atrás De la historia de la humanidad Los humanos hemos orinado unos 1400 kilómetros cúbicos O 1400 billones de litros de orina ¿Y cuánto es eso? Esto es suficiente como para mantener las cataratas del Niágara Fluyendo por 18 años y medio En promedio una persona produce 1.4 litros de pipí al día ¿Sabías que cuando están tranquilas las abejas melíferas Desprenden un aroma a limón? Cuando están estresadas y o enojadas Desprenden una feromona de alarma Para advertir a otras abejas que la colmena está en riesgo Esta tiene olor a banana La torre de hielo más alta del mundo hasta ahora Fue construida durante el festival de nieve Harbin del 2018 en China La estructura con forma de una falda de flamenco Fue rociada con agua helada Impregnada con fibras de celulosa Sobre una estructura inflable Una vez que se completaron las capas de hielo Se retiró el inflable Dejando un caparazón de 25 centímetros de espesor Ah, lo desinflas, claro Cuando se ven obligados a desplazarse por el suelo El lémur de Madagascar lo hace mediante un inusual baile ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Elevando las delanteras para mantener el equilibrio Como puedes ver, no son muy hábiles en la tierra Ah, pero en los árboles Oh Mira la curiosa forma en la que graban algunas escenas Que incluyen trenes u otros vehículos desde el exterior Esta técnica es conocida en el cine como The First Man Process Algo así como el proceso del hombre pobre Se puede lograr de forma rápida y económica Por las mismas personas del estudio Es utilizado tanto para películas de alto como de bajo presupuesto ¡No puedo parar! Claro que no puedo parar En esa caja Un experto en tecnología ha diseñado una aplicación Que puede escanear e identificar ladrillos Lego Si alguna vez has construido figuras con estas fichas Sabrás que algunas piezas pueden mezclarse y confundirse Ese problema común entre los fanáticos de Lego Parece ser exactamente lo que este experto Espera superar con su ingeniosa aplicación Tiene que haber un montón de manijas Tiene que haber un montón de manijas Algo llamado Estela Turbulenta Esto es una perturbación en la atmósfera Que se da cuando las alas del avión cortan el aire Esta presión fluye a lo largo de la parte inferior de las alas Somos bastantes, negros, tomate nada ¿Qué te sientes? Tomate, tomate un lego, negro De punta de ala que se ven algo así Épico El youtuber Nick Schrader trató de recrear ¿Por qué me suena el nombre de este loco? Este mismo efecto, pero a una escala mucho más pequeña Usando solo una máquina de humo y un avión de papel Mira el increíble resultado Wow Gol Estas son habitaciones miniaturas Creadas por el artista japonés Kiyotaka Mizukoshi Comenzó en el mundo de las miniaturas Cuando recreó su dormitorio Amigo, qué facha estas cosas Para una clase de su colegio Desde entonces no ha parado Incluso trabajó como pasante En la película de Wes Anderson Isla para perros Los túneles de Kuchi en Ho Chi Minh Eran Ho Chi Minh Un escondite camuflado Usado durante la guerra de Vietnam Por los sentinelas vietnamitas Es una locura Eran usados para sorprender al enemigo desde abajo También se utilizaban como rutas de escape Esto es una locura De comunicación Esto me lo contó el negro ayer El paso de suministros ¿Sabías qué es la enfermedad de Blunt? No Se trata de un trastorno En el crecimiento del hueso De la espinilla Sí En el cual la parte inferior De la pierna Se voltea hacia adentro Aquí puedes ver un ejemplo Antes y después Qué fácil hacerlo un caño Está muy mal el chiste De una operación Mira este pequeño sistema mecánico De estabilización Creado por Johan Lin Aquí puedes ver Cómo estabiliza Cómo que está perfecto Pasando un caño Amigo Y lo mismo se me vino a la cabeza ¿Qué de ti? Una bola de ping pong No ¿Qué? Funciona por medio De un mecanismo de control Que permite regular La velocidad Presión Y flujo De un objeto Te presentamos El Filco Predicta Un televisor retrofuturista De los 60 Que contaba con una pantalla Prácticamente plana Y giratón Se construyeron Con una variedad De configuraciones De gabinetes Fachera Incluso algunas Eran desmontables Muy facha ¿Te imaginas sentir Un dolor insoportable Durante meses Solo por tocar una planta? Bueno Ese es el efecto Que produce La Dendrognidemoroides También conocida Como la planta Más peligrosa del mundo ¿Por? Incluso la morfina Se vuelve ineficaz Contra su veneno ¿Qué? ¿Por qué te pones ¿Por qué pasas El brazo por ahí flaco? O sea No entiendo Mira como el 6 veces Campeón mundial de skate Sandro Díaz Patina sobre el puente Ista y Alliña En Sao Paulo Pero chupal Esta producción fue realizada Para un proyecto audiovisual Red Bull siempre pone plata Para estas cosas Flashera ¿Vieron? En compañía de Red Bull Él es Esteban Mortensen Uno de los mejores Artistas callejeros Del mundo Es capaz de imitar Una estatua humana Viviente Sin moverse Durante horas ¿Qué hace? Lo que se destaca De su trabajo No solo es la habilidad De quedarse quieto Sino también Su ¿En qué estará pensando De tipo, no? Tipo Ese loco debe haber contado Del uno al un millón Demasiadas veces en su vida Disfraces y maquillaje Salvavidas en piscinas olímpicas Junto a los mejores nadadores Del mundo Sí, por muy loco que parezca Es necesario Las piscinas en los Juegos Olímpicos Tienen salvavidas En caso de que alguien Como Michael Phelps Ganador de 18 medallas Tipo es Acalambrar Se esté ahogando Ha de ser uno de los trabajos Menos útiles del mundo Rumpy Cat es uno de los gatos Más famosos del internet Aquí puedes ver Cómo el artista Cao Xin Lo ilustró En muchas de las famosas Películas de Disney A decir verdad Creo que sería un gran personaje Yo creo que si le da un calambre En alguna pierna El chabón puede salir Con una mano nadando Pero bueno Sí, o sea No está mal Qué sé yo Le caía mal todo Eso es todo por hoy Si quieres más dosis de datos Quiero La verdad que quiero No te voy a mentir O sea La verdad que es adictivo En este No te voy a mentir